La noche electoral vive la en Televisión Extremeña. Desde las 7 y 25 de la tarde de este domingo, en la picota electoral te contaremos cómo se ha desarrollado la jornada y asistiremos al escrutinio a tiempo real de las elecciones municipales en Mérida, las autonómicas a la Asamblea de Extremadura y al Parlamento Europeo. Sigue paso a paso estas elecciones con los comentarios de nuestros analistas. Vive la jornada electoral en Televisión Extremeña.